¡Aplausos! Entre comillas, y supuestamente, eso es lo que suele ocurrir en todos, prácticamente todos los programas de televisión. Yo tengo algo a mi favor, y lo digo siempre, y me encanta reterminerlo, y es que aquí no hace falta que, digamos, luces, cámara, acción para ser felices. Aquí, desde que entramos por la mañana a las siete y media, ya somos felices, ya estamos sonriendo. ¿Verdad, Alejandro? Tú eres feliz, ven, Alejandro, un momentito, corre, corre, venga, hombre, aquí hay que... Vente por aquí, Roberto, no te preocupes por el micrófono y por el sonido, ven, que solo le voy a hacer una pregunta a Alejandro, rápida. Ponte de ahí, Alejandro, con ponte, bien. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú eres feliz? Muy feliz. ¿Desde por la mañana temprano? Desde por la mañana. ¿Hasta que te acuestas? Hasta que me acuestas. ¡Ay! ¿Mañana qué día es? Martes. Sí, hijo, pero... Ah, que aquí hay un micrófono, perfecto. Ven. Mañana es martes. ¿Qué día de número? Catorce. ¿El día de qué? De los enamorados. Mañana, Roberto, es el día de los enamorados. ¡Laura, ven, corre! Laura, ahora, mira, de verdad, yo paso la de San Quintín, cuando le digo a un invitado, ven, pasa. Y ahora, ¡ay! Se lo piensan. Ven aquí, a mi lado. Laura, buenos días. Buenos días. ¿Eres feliz? Sí, siempre. ¿Todos los días? Sí, se intenta, se intenta. Se intenta. Hombre. Desde que te levantas hasta que te acuestas. Sí, lo intento. ¿Y lo consigues? Hombre, salvo las cositas que no puede pasar circunstancias de la vida, pero, hombre, se intenta mirar con un lado positivo. Siempre, me encanta esa respuesta, Laura, porque mañana, ¿qué día es? 14 de febrero. No, pero es así que da. Tú tienes que decir, Roberto. Roberto es, como yo digo, la clave de aquí, porque es el encargado de que el público aplauda. Ahora, tú tienes que decir, Roberto, mañana... Pero muy efusivamente, ¿eh? Roberto, mirando allí. Roberto, mañana es... Venga. Venga. Roberto, mañana es... No, el día de... Lo vas a decir tú. No, lo tienes que decir tú, Laura. A ver, venga, repetimos. Venga. Roberto... Tienes que terminar la frase, ¿eh? Sí, venga. Eso, venga. Venga. Me encanta. Me gusta, ¿eh? Roberto, mañana es... El día de los enamorados. Oye, ¿habéis pensado ya cómo lo vais a celebrar mañana? Uy, uy, Alejandro, dice... Pero, mira qué sonrisa tiene Laura. Así tienes que estar tú. ¿No lo vais a celebrar? ¿Cuándo, mañana? No, el año que viene. Pues mañana, claro. Bueno, todos los días se celebran. Esa es la respuesta que yo esperaba. El amor hay que regarlo todos los días. ¿Verdad, Laura? Claro que sí. ¿Verdad, Alejandro? Dame. ¿Tú lo riegas? Sí, sí, sí. ¿Todos los días? Sí. ¿Pero por qué me quitas el micrófono? Alejandro, este, sí, sí, sí. Oye, pero... Me gusta más pinganillo. ¿Por qué? ¿Por qué os cuesta... De verdad. ¿Por qué os cuesta tanto hablar del amor? Que no nos cuesta hablar del amor. No nos cuesta hablar del amor. Pero si él... Además es que hace así. Sí, 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 sí. Y un pasito para atrás. Porque no hace falta un día para demostrar el amor. Pues dilo así. Ya está. Pero, ¿no hace falta un día? No. Pero si es algo especial, viene bien. No, pues, célebralo. Yo lo... Yo no, perdona. No te equivoques. Yo lo celebro todos los días. Eso es. Ah, pero ya está. Pero no es que es como que se escapulle un poco así de la respuesta. ¿Verdad, Laura? No, hombre, porque un tema que para él es más personal. Bueno, pues nada. El amor es universal. ¿Hay algo más bonito en el mundo que estar enamorado? No pasa nada. Sí, estoy enamorado. Señoras y señores. Y me encanta celebrarlo. Todos los días. Y lo riego. Y decía... ¿Qué decía Pepe Brani? Marín. Si le funciona la regadera. La regadera. Oye, luego hablo con vosotros. Oye, por cierto, ¿ya adelantamos de qué vamos a hablar hoy? Pues, mira, nosotros queríamos decir que hay ingredientes a la hora de cocinar o cuando seguimos una receta que se utiliza mucho aceite de oliva o algunos ingredientes más calóricos, cómo sustituirlos y crear una receta hoy saludable. ¿En directo? En directo. Perfecto. Luego hablamos. Alejandro, celebra el amor todos los días, corazón. Claro que sí. Ay. ¿Hay algo más bonito que celebrar el amor? Por lo menos yo pienso así. María Espejo, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Ya te veo. Me encantan tus zapatillas. Luego las enseñamos. Sí, vale. ¿Hay algo más bonito en esta vida que celebrar el amor? No. Y gritar, y gritar al mundo entero, ¡viva el amor! Y que viva. Y que viva. Yo no sé. A lo mejor, en cuestión de hacerlo personalmente o íntimamente, sí habla mucha gente del amor. Pero luego aquí, ¿por qué cuesta tanto trabajo en televisión? Porque como decía la nutricivista, ¿cómo se llama ella? Laura. Laura. Eso es algo muy personal para mucha gente, entonces prefieren mantenerlo en su interior y reservarlo. Ay, yo eso no lo entiendo. ¿Tú estás enamorada? Yo sí, claro, por supuesto. ¿Tú estás enamorada? Y lo celebras. No, no, mira, lo acabo de decir, Alejandro, lo he dicho. He dicho, yo eso no lo entiendo. Es que no lo entiendo. Porque, a ver, es que esto es como el salón de nuestra casa, y tenemos que hablarlo abiertamente, ¿eh? Que no pasa nada. Tú te callas, menacho, y no hables por vagini, ¿eh? No hables tú. No hables por vagini, que me voy para ti. Ese es amor también, ¿eh? ¿Quién? ¿Tú qué quieres, Ramón? ¿Tú quieres hablar? ¿Qué dices? Venga, vamos, vamos. Quédense ahí, porque hoy precisamente con María Espejo vamos a hablar de dos monólogos. María, ¿en torno a qué? Bueno, de dos monólogos no. Vamos a traer una pincelada de un espectáculo de monólogos que vamos a hacer mañana por el Día de los Enamorados en la escuela. Ah, hoy tenemos un monólogo. Varios. Ah, varios monólogos. ¿En torno a qué se hablan los monólogos? Pues en torno al amor, porque mañana ella es San Valentín. Pues ya está. A ver, pero de verdad, yo voy a hacer un llamamiento ahora mismo, y lo voy a... Vamos a ver. ¿Qué? Que lo voy a imponer a todas las personas que vengan a Plató, a todas, si yo pregunto por el amor, me tienen que contestar abiertamente. No, a mí no me digan, es que eso es cuestión personal, es que eso es muy íntimo. Hombre, a ver, que no te estoy diciendo cuántas veces hacer amor al día, que no me interesa para nada, te estoy diciendo que vamos a hablar del amor. Sí, sí, totalmente de acuerdo. ¿O no te estás riendo mucho, María? Yo sé, desde esta mañana, nada más que te he visto por la mañana no paro de reírme, mira tú qué plan. Ea, pues ya está. Voy a seguir presentando. Es pura, tía, soy yo. Venga, vamos a bailar un lento algo por el día de los enamorados, que no es como una música romántica. Ahora lo bailamos, pero... ¿Esta vez aguanta? No, 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 no te subas a la mesa por lo que pueda pasar, María, te lo digo. Les recuerdo que vamos a estar en directo hasta las 12 y media del mediodía, aquí, en el programa de Robert, no se vayan, porque otra cosa, no sé yo, pero al menos una sonrisa... Venga, quítate los botones, hijo, que es que te va a reventar chalejita. No, que esto es así, me lo ha dicho mi estilista, porque yo digo, me quiero quitar algunos botones, me dice, no, no sea hortero. Qué fuerte está, hijo. Como el vinagre. Que lo que digo, que en estas dos horas y media, al menos vamos a intentar arrancarle una sonrisa y que se desconecte del mundanal ruido que tan mal nos tiene últimamente. Así que ya lo saben, todo va a suceder en el programa de Robores. María, buenos días. Buenos días. Vamos a presentar a Dida. Dida, buenos días. Buenos días. Me acaba de decir, Dida, porque le he preguntado el nombre, me dice, pero si tú ya me conoces del año pasado. Por aquí pasa mucha gente todos los días. Mira, Dida, yo no me acuerdo, en serio te lo digo, ¿qué hice ayer? ¿Me voy a acordar del año pasado? Imposible, pero bueno, sí que verdad tu cara me suena. Uy, eso es como un programa de televisión, ¿no? Sí. Les recuerdo que si nos quieren ver desde cualquier parte, ubicación del mundo a través de internet, tienen dos enlaces, el www.ondagred.com, por un lado, también nos pueden ver de YouTube o JRTV. Y si quieren información sobre este programa, tenemos páginas Facebook, facebook.com barra el programa de Robores. En la Escuela de María Espejo también se va a celebrar el Día de los Enamorados. Sí. ¿Cómo tiene que ser? Vamos a hacer un espectáculo que se llama Me río yo del amor a las siete y media de la tarde con los alumnos que llevan ya, ya son profesionales prácticamente, llevan mucho tiempo, entonces ellos mismos han montado el espectáculo, yo prácticamente le doy algunas pinceladas. Y yo creo que todo el mundo debe de ir, bueno, todo el mundo que pueda porque quedan muy poquitas entradas, porque le damos como un giro a esto del amor, ¿no? ¿En qué sentido, María? Pues que siempre es el amor, el amor romántico, pareja, no, este espectáculo puede ir todo tipo de público, gente que esté soltera, gente que esté en pareja, gente que esté casado y gente que quiera reírse y pasárselo bien. Vale, pero quiero decir, todo va en torno a lo que es el amor en general, o sea, el amor universal ya sabemos que es el amor a la pareja, el amor a la familia, el amor a la vida, a mi trabajo, pero claro, el Día de San Valentín se celebra el Día del Amor en Pareja, con lo cual, estas actuaciones en pareja, eso es. Sí, pero le damos una vuelta, porque no solamente el amor en pareja, que yo te digo, de primera instancia la gente a lo mejor dice, pues van a ser monólogos bonitos o románticos, no, son monólogos dándole caña, tanto al sexo femenino como al masculino, ¿verdad, Didet? Sí. Cuéntanos un poquito del tuyo, porque su compañero es que no ha venido, pero él tiene una escena que han escrito ellos, dándole un poquito de caña a las mujeres. Me voy a callar, un poquito, un poquito. Pues nuestro monólogo consiste en que diferentes perspectivas sobre la relación de hombres y mujeres, y nosotros lo hacemos en plan como dos amigos, que están hablando de las chicas, pero que tienen lo mismo en común, en plan lo típico, estás en casa y dices, pues mi novia está, no sé, todo el día comprando ropa o lo que sea. Por ejemplo, claro. Son un poco de estereotipos, la verdad. Pero solo habláis de las chicas. Ellos en su escena, sí, hablan de las chicas y de los problemas, los comederos de coco que os damos, supuestamente. Porque hay cosas en las que estoy de acuerdo, porque que de las chicas a veces tenemos tres ninas, ¿eh? Y sobre todo esos días tan maravillosos en el que viene la mujer roja, ¿eh? Nos llama la puerta y nos ponemos histéricas, o nos ponemos de mal humor, o nos ponemos súper mimosas, excesivamente irascibles. Entonces, pues, sí que es verdad que hay cositas y detalles que tenéis razón. Pero también es verdad que se pasan un poquito, pero yo me he reído, ¿eh? Aunque se me critique, yo me he reído. Ahora, ¿qué has dicho tú de la amiguita que llega todos los meses? Sí. ¿Vale? María, oye, digo yo, me planteo, Dida, que yo creo que tú te vas de acuerdo. Y ahora mismo, es que yo ahora mismo la tengo en mi vida. Tú la tienes, la tienes a mi mismo. La tengo presente. ¿Y detrás de ti la tienes? Claro, aquí la tengo pegadita conmigo. No, no, no. Y mira, mira, mira atrás, mira lo de rojo que tiene atrás. Pero digo, yo me pregunto, Dida, pues las chicas no están acostumbradas ya a que llegue esa amiga durante todos los meses para que se pongan siempre igual. Chicas, yo qué sé, ya es algo como habitual en vosotras. Tampoco os tiene por qué coger de sorpresa, ¿no? No sé, hay de todo en la vida. Depende de qué chica. Sí, pero generalmente, vamos a ver, que yo digo que no estoy diciendo que hagan como que no la tiren, no. Pero yo qué sé, un poco de por favor, ¿no? Es verdad, es verdad, porque ponéis... Yo a ti no te lo noto. Yo no te lo noto. Yo, claro, tú, ¿por qué no me ves todos los días? Pero yo ya tengo, lo tengo tan claro que a mí me tocan un poquito las fibras y me cambia un poquito el humor. A veces para bien y otras veces para mal, ¿eh? Pero yo lo aviso. Bueno, que no está mal tampoco. No, no. A mí me lo agradece la gente. Claro. Porque, claro, yo a lo mejor digo, mamá, esta semana estoy así, así, porque a lo mejor suelto algo que no, perdóname ya, desde ya te pido perdón, por si digo a lo mejor... Y es que no se puede, es algo muy extraño. Yo no sé, cuando yo lo comparto con mis amigas me dicen que también les pasa. Es como algo que tú no puedes... Hay cosas que no puedes controlar. Sí. Porque este mal hormonal, entonces te conviertes en una persona que no eres. Yo recuerdo que siempre el comentario de los chicos y las chicas era, porque hay que ver las chicas, ¿no? Sí. Esto cuando se hacía la mili, ¿eh? Cuando se hacía la mili. Cuando se iba al servicio militar. Y las chicas decían, a lo mejor, hay que ver qué es justa la vida, que nosotros todos los meses tenemos que tener las reglas, porque nos ponemos muy mal. Y nosotros decíamos, bueno, nosotros tenemos que hacer la mili. También. Y también se le da un guiño en este espectáculo a los hombres, bonito, que a mí me parece que es simpático, pero también es entrañable, que se habla de la importancia de ponerse los ojos del hombre, porque los hombres todavía, en los tiempos que estamos, no pueden llorar. Tienen que aguantar carros y carreta. Bueno, hoy en día... Hay cosas que, por ejemplo, en los tiempos que estamos todavía, el hombre que no trabaja es un hombre que no sirve para nada, mucho más que la mujer. Todavía se tiene un poquito de... no se tiene piedra con esas cosas. Pero tú crees realmente... oye, Dida, tú puedes hablar cuando quieras. ¿Tú crees que hoy día realmente el hombre, si tiene que llorar, se contiene? Sí. ¿Sí? Yo creo que sí. No todos, pero todavía hay hombres que ven eso como que no pueden permitirse ese lujo. Pues yo... yo emociono aquí en el programa cada dos por tres. Bueno, no sé qué tengo más. No, yo me emociono cada dos por tres. Bueno, también. Si yo veo un anuncio de Coca-Cola y se me salta la lágrima, de Coca-Cola, ¿eh? Bueno, María, vamos a recordar cuándo son los monólogos, a qué hora. Bueno, pues mañana, día 14 de febrero, nos quedan creo que unas diez entraditas o una cosa así. Vale tres euros la entrada, si no me equivoco. Vale tres euros y a las siete y media en la escuela, María Espejo, en la calle Provera, número 36. Es una forma diferente de pasar el día de San Valentín, así que totalmente recomendable. Y muy divertido. Y muy divertido, exactamente. Si quieres, vemos un vídeo y así resumen para que veas de qué va la cosa. Pero no vamos a descubrir mucho, ¿no? No, no, no. No vamos a descubrir mucho. Un poquito, un poquito para que... Uy, me han pillado. Están pillados y no soy Marga. Marga, pon el vídeo. Pon el vídeo, pon el vídeo para que veamos un poquito de este vídeo, de estos monólogos tan simpáticos, para que la gente se haga una idea de lo que puede ver mañana. Pues vamos a ver este vídeo. Madre mía. Espérate, chiquilla, que estamos grabando. Eh, buenos días. Buenos días, hijo. Estoy aquí... Ten cuidado, que como te barran los pies... No, no me barran los pies. Ya no te casas, ya te la barrillo. Pero, Natalia... Yo te la barrillo. Pero, que estamos en directo. Momentito, momentito, estáis aquí muy amorosos. Yo también estoy enamorada, también quiero compartir mi amor con la gente. Pero vamos, aquí hay un problema, digo yo. Natalia, ¿sabes lo que nada más me sorprende? Que yo estoy cansado de decirte todos los días que voy a ayudarte los buenos días y tú... Y yo estoy cansada de limpiar el cristal y que me lo tienes lleno de mierda todos los días. Sí, que yo, mirad, cómo me lo habéis puesto. Es que ustedes no tienen que ir a la mano para allá. Entonces, ¿dónde me meto las manos? En el bolsillo. ¿Pero tú te crees que yo puedo presentar un programa con las manos metidas en los bolsillos? Pues no, de tozavisto en este mundo. Tú estás... Mira, yo voy a aprovechar ya que está Natalia aquí. Y se me hace tan raro, Natalia, verte aquí en el programa porque estoy cansado de decirte... Y me da los buenos días, no, 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 yo te veo en la tele pero a mí no me saques. Y tú has entrado así, hoy del tiron, tú no te has dado cuenta que estábamos en directo. Ay, yo no me he dado cuenta. Por eso, por eso. Ay, pues hola mis niños que me están... Ay, no, mis niños están en el colegio, pero... Pero tú te repites, no robes. A las 10 de la noche. Ay, pues mis niños me van a ver. Y mi marido, mi marido estará en mi casa, claro, está en el paro, pues mire. ¿No me vas a robar los pies, Natalia? Bueno, que estáis enamorados, ¿no? Hombre, claro. Pues yo voy a compartir mi amor con ustedes. Esa es de para allá, rubia. Está muy rubia tú, muy rubia. Yo no me puedo teñir porque se me ven las canas, se me ve todo... O de morena que cubre más. Uy, Natalia, uy... Vamos a dejar la copa aquí, ¿no? Me ha echado, vamos. Natalia, un gano. Que Natalia... Que yo no me lo puedo creer que Natalia se haya sentado con nosotros en la mesa. Que te voy a quitar agua, ¿vale? Sí, bebe. ¿Qué te digo de mi copa esto? Mira. Escúchame, Natalia. Es muy rica que estás, estás minerao o algo, ¿eh? Que... Que agua de soya. Natalia. Dime a mí. Que tú celebras el amor, ¿no? Claro que celebro el amor. Si yo estoy enamorada, mira, yo os voy a contar, porque yo os quiero compartir mi amor también. Yo os voy a contar cuando yo me enamoré de mi Paco. ¿Dónde está la cámara, hijo? Allí, combinado. Mira. Yo me acuerdo que yo a mi Paco cuando lo vi, yo lo vi harto, rubio, con esos ojos, guapísimo, 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 lo vi al lejo, al lejo, con esa camiseta, Robert. Tiene una camiseta pegada, pegada, que se le marcaban todos los abdominales. Porque está fuerte, ¿no? Está fetadísimo, fetadísimo. Pero cuando lo conociste. Está muy fuerte, está muy fuerte. ¿Y ahora todavía? No, espérate que todavía te voy a contar la historia, ¿o, eh? Déjame hablar. Vamos a ver. Yo lo vi al lejo, al lejo, harto, rubio, con la camiseta pegada, los pantalones, se lo estaban marcando todos. Todos se lo estaban marcando. Bueno, pues, ¿eh, no? Ahí quería yo llegar, eres de al lado. Eres de al lado, un poquito más bajito, más bajito, muy mono también, y muy gracioso, muy gracioso, pero muy cabezón. Pero es muy bueno, muy gracioso, ¿eh? Y yo estoy enamorada de mi Paco. Y si queréis ver, seguir viendo, pues, mi historia, pues, ya como bien ha dicho mi amiga María, la rubia, la rubia pibón, pues, mira, pues, la Escuela María Espejo, mañana, día 14 de febrero, a las 7 y media. Hombre, yo les voy a presentar a Natalia y quiero que le demos, Roberto, un fortísimo aplauso a esta gran actriz. Bueno, que aquí ha hecho una forma de presentación un poco especial. Yo creo que otra cosa, no sé, ¿eh? Pero reírse, se van a reír muchísimo mañana en el monólogo de esta gran actriz de Natalia, que eres de Jerez. Sí, de Jerez. Eres de Jerez. Natalia, ¿habías hecho alguna vez un monólogo de estas características? Pues, la verdad es que no, que a mí la comedia siempre me ha costado muchísimo, la verdad. Y este año, pues, le he dado a saco y mira, pues, ha salido. Y tienes que hablar del amor. Del amor, del amor, pero del amor de vista para adentro, para adentro de la casa, del que vive tu abuela, tu tía, ¿me entiendes? Del que no es tan bonito. Hombre, bonito. No, en ocasiones, en ocasiones. El amor bonito, en ocasiones, hombre, en ocasiones, tú les quieres meter un guantazo a Tupaco, pero... Eh, ah, pues, lo que yo digo, que del amor, de puertas para adentro, otro gallo canta. Ahí estamos. Ha sido muy difícil hacer este personaje porque, además, Natalia tiene, ¿cuánto, 20? 19 años. 19 años. Madre mía, con 19 añitos. Claro, para su edad, pues, ya no ha vivido esto ni por asoma. Entonces, ha preguntado a su madre, que siempre le digo, cuando busquéis un personaje más mayor que vos, o tengas circunstancias, intentar buscar a alguien que tenga esas circunstancias. Que os asesore, claro. Para hacer una forma cómica de su vida, ¿no? Eh, 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 con lo cual, ¿a ti te ha costado trabajo hacer el monólogo? A ver. ¿Escribirlo? Escribirlo, escribirlo, no. Me ha costado más realizarlo, más llevarlo a cabo, que si los gestos, que si la forma de hablar, que si la forma de decirlo. En tu monólogo, lo que pasa es que aquí en televisión, por el horario en que nos encontramos, no podemos hacer el monólogo tal y como es, pero muy bien hablada no sales tú parada, ¿no? Hombre, muy bien hablada, educación yo creo que poquita tiene. Bueno, yo creo también que es una forma de nosotros, de expresarnos de nosotros, ¿no? Bueno, sí, pero yo no me metería... ¿En ese saco? No, no. Yo sí, yo lo digo y lo he dicho y lo diré, yo, Natalia, soy el peor hablado del mundo. Sí, pero es que tú no has visto el monólogo, es constantemente, es que cada segundo dice, suelta una palabra de las gordas. Una barbaridad, de las gordas. Natalia, ¿cuándo es tu monólogo? Mañana, 14 de febrero, a las 7 y media en María Espejo. Mira que si tú te enamoras haciendo el monólogo de alguna persona del público... Ella está enamorada ya, dice... Se enamora... Ay, perdona, yo que sé que no lo sabía. Yo creo tanto en el amor que quiero que nos enamoramos doblemente. Bueno, pero ella es muy joven, lo mismo se puede enamorar, enamorar otra vez... Uy, no te queda a ti nada, Natalia, de mi alma. Dios mío, no te queda a ti nada. Yo espero no acabar con un Paco también. Bueno, y si se acaba, mientras que se sea feliz, no hay ningún tipo de problema. Ahí estamos, eso sí es verdad. Pero tenemos más monólogos. Sí, tenemos a otra compañera que también nos va a hacer una pequeña demostración de su monólogo... ...para que a la gente le den ganas de venir a vernos. ¿Cómo se llama ya? Alba. Alba. ¿El monólogo de Alba cuándo es, María? Ahora mismo vamos a escucharla, ¿no? Pero mañana también. Mañana también, mañana a las 7 y media en la Escuela María Espejo. Mañana a las 7 y media en el monólogo de Alba, en la Escuela María Espejo, en Tornar al Amor. Pero nos va a ofrecer, nada, un apéndice de lo que va a ser todo el monólogo de mañana, hoy en exclusiva en el programa de Robert. Adelante. Bueno, buenos días, señoras y señores. Les voy a exponer una serie de catastróficas desdichas. Es decir, mi historial amoroso. Señoras y señores, yo empecé fuerte y con ganas, lo juro. Como el Betis, cuando subo a primera. Pero me vine abajo, pues, fuerte y con ganas. Como el Betis, cuando subo a primera. ¿Y quién tiene la culpa de todo esto? Walt Disney, señoras y señores. Ese hombre que nos dijo a toda una generación que para huir de nuestros problemas, teníamos que meternos en una casa con 7 tíos, todos ellos con diversos problemas de personalidad. Y en un bosque encantado. ¿Qué dirán ustedes, Alba, y que es un bosque encantado? Pues un bosque encantado es un bosque donde los pajarillos cantan como Monserrat Caballé. Bueno, Walt Disney, ¿tú con esa imaginación no fuiste capaz de decirnos que los besos se dan con lengua? Señoras y señores, yo en mi primer beso no sabía si me estaba liando con un tío o estaba en la consulta del dentista. Me río yo del cepillo, oral B, dual sensation, fíjense, chú. Me río yo. Pero bueno, que eso es lo de menos. Vamos a ver, Walt Disney, ¿cómo es eso? Que el príncipe azul viene a lomos de un caballo blanco. El príncipe azul viene a lomos de un sex ibiza. Y al ritmo de Don Omar encima. Bueno, y mi parte favorita. Que el príncipe azul tiene una espada. Que desenfunda cuando tú estás en apuros. Vamos a ver, Walt Disney, que el príncipe azul tiene una espada cierto, empírico, verídico. No te voy a decir yo que no. Eso sí, que la usa para sacarte de apuros, señoras y señores. Cuando el príncipe azul usa la espada es cuando llegan los apuros. Y bueno, que si quieren saber más del amor y de mi historial amoroso, no se pierdan. Me río yo del amor. Mañana, 14 de febrero, en la Escuela María Espejo. Pues mañana, como ya han podido escuchar, mañana tenemos monólogos por partida doble en la Escuela de María Espejo a partir de las 7 y media de la tarde. Tenemos el monólogo de Natalia y el monólogo, súper divertido, como acaban de ver, nada. Un trocito de Alba. Así que mañana, María, nos vemos en la escuela. Pues sí, mañana a las 7 y media de allí estaremos para disfrutar. Bien. Bien, oye, Didac, tú y yo no hemos hecho nada. Quiero decir, del monólogo. Del monólogo. Es que aquí, ¿sabes qué pasa? Es que hay que irbanarlo todo porque si no podemos llegar a pensar mal, ¿no? Que eso está muy bien. Pero no... Mente preversa. Bueno. Mente inquieta. Que haberlas, ahí las. Por supuesto. Gracias, Natalia, por venir al programa. Pues de nada. Oye, si queréis, cuando ya Natalia y Alba hagan mañana el monólogo, os venís al programa de nuevo y lo hacéis ya. Claro. ¿Entero? Claro que sí. ¿Cuánto dura tu monólogo? Pues de ama de casa. ¿Cuánto dura? Ah, ¿qué cuánto dura? Me entero. ¿Qué era? Pues mira, pues durará como unos 7 o 8 minutos. Ah, pues yo quiero que lo haga aquí. Claro, entero. ¿Y tú, Alba, te vienes también y lo haces entero? Por supuesto, Roe. Perfecto. Gracias, corazón. Perdón. Gracias, María. Gracias. Gracias, Edida. Nos vemos próximamente. Oye, que lo mismo te digo, que si te quieres venir con tu compi. Vale. ¿Vale? Nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles. No, antes mañana a las 7 y media. Mañana a las 7 y media y el miércoles te vuelvo a ver aquí. ¿Qué vas a hacer mañana tú? Yo mañana a verlos a mis niños, ¿no? No. Para celebrar el amor, María. Bailar un lento, que me encanta. Vamos a bailar un lento. Ay, sí, espérate, espérate, espérate. Espérate, pero es que tenemos que avisar. Roberto, ¿tú tienes un lento por ahí? Por favor. ¿Que podamos bailar, María y yo? Yo qué sé, cualquier... Igual, sin música. ¿Sin música? Vente acá. A ver. María, pero aquí no nos van a ver bien. Ah, sí. Esto es un consejo que yo le doy a todo el mundo que nos eche. Ay, María. Ay, qué calor. Escúchame, voy a decir una cosa. Mira, qué calor man tan silencio yo. Lo veis, es que sé que yo no tengo esperanza contigo, pero tú a mí. Pero que te voy a decir una cosa, María. Es que me gusta hacer chico, oye, ¿qué vamos a hacer? Te voy a decir una cosa y eso lo estoy viviendo ahora mismo, en situ. Te has puesto... Mira cómo estás. A ella me encanta bailar lento. Tú no sabes a mí. Estás morada. Morada, morada. Tú estás... Enamorada. Hirviendo. Esto ha sido un pequeño... La pequeña guina del pastel, porque es importante que la gente se abrace, que la gente baile lento con su pareja. Que se ha perdido. Y yo cada vez que tengo oportunidad digo, al DJ, pare la música, por favor. Sí. Tóndame usted una canción lenta que voy a bailar. ¿Cómo hemos hecho ahora? Así. Qué maravilla. Qué maravilla. ¿Cómo vas a seguir el día? ¿Cómo vas a seguir el día? Sí. Bailando lento. Adiós. Adiós, María. Eres fantástica. Te quiero, María. Gracias con tu... Bueno, qué maravilla. Gracias, Roberto, por este lento. Qué valiente. Uy, la verdad es que a mí me ha entrado un calor también. A mí también, ¿eh? Me lo habéis pegado. Vámonos y dejemos a la nutricidista. Sí, ahora vamos con Laura y con Alejandro. Pero antes les mostramos unas imágenes. El pasado viernes se presentaba oficialmente el pregonero del Rocío de Jerez este año 2017. Que no es otro que Alejandro Sánchez Gil. Bueno, pues comenzamos este acto quizás de los primeros, el previo a los primeros pistoletazos de salida de la romería del 2017, como es la presentación del pregonero, ¿no? En este caso la Junta de Gobierno se ha decidido por un hermano de nuestra hermandad, Alejandro Sánchez, el Bola, como se le conoce. Y, bueno, estamos convencidos que, aun siendo conscientes de que no es un experto en estos menesteres de pregonar, pero no nos cabe la menor duda que con las vivencias, los sentimientos, el corazón y las ganas que tiene, seguro el 29 de abril, si Dios quiere, dará un magnífico pregón y una portada a la romería del 2017 en La Concha, hablando de la romería, disfrutándola y sobre todo, y seguro, aunque no tengo ni idea de cómo lo va a hacer, pero seguro que cantándole a la Virgen con el amor que le tiene y que lo lleva por bandera. Así que, nada más, yo os dejo con el que tiene que hablar hoy, y más le quedará que hablar La Concha, pero que empiece ahora Alejandro Sánchez. Yo, antes que nada, agradecer a todas las personas, amigos y hermanos que están aquí, por asistir a este momento tan importante para mí, darle las gracias a la Junta de Gobierno por este atrevimiento, porque, bueno, y pedir disculpas por aceptarlo de esta manera tan osada. Y nada, que no quepa duda eso, como ha dicho Raúl, de que todos sabéis que no tengo experiencia en esto, pero no he podido rechazar este envite, porque son cosas que pasan porque la Virgen te la pone en el camino, o la Virgen las quiere así, y estoy seguro de que poniéndome en las manos de ella, tengo confianza en que saldrá bien. Calma y al carril. Y, bueno, aquí está mi hermano además también para ayudarme. Presentamos al presentador, valga la redundancia, que es su hermano José, el Kiki. En esta hermandad existe la tradición, yo creo que con muy buen criterio, de que el pregonero elija a su presentador. En otras hermandades se hace de otra manera. Entonces, bueno, pues Alejandro ha querido, yo creo que también ha hecho una enorme elección escogiendo a su hermano el Kiki, porque si decimos José, probablemente, yo casi ni lo conozco por José. Ha preguntado antes el nombre. Le pregunto el nombre, ¿no? Y cómo era, José Antonio, no sé, es el Kiki. Entonces, que el Kiki lo presente porque, sin duda ninguna, ellos son hermanos, pero además de hermanos de sangre, lo que creo que más le une entre todos es el enorme amor que los dos tienen, tanto a la Virgen en general, a la Virgen del Rocío, a la Virgen en otras vocaciones, porque son cofrades también de otras cofradías de penitencia ambos, y sobre todo porque tienen una cosa en común que creo que deberíamos de tenerla todos y no todos siempre la tenemos. Y es que cuando se trata de actos de la hermandad, su hermandad, sea quien sea el hermano mayor, sea quien sea la Junta de Gobierno, está por encima de cualquier otro ente, como puede ser una peña, como puede ser un grupo de amigos, ellos siempre ponen a la hermandad por delante. Entonces, a ambos, por supuesto, les sobra amor y cariño para predicar a la Virgen y para ensalzar las cosas buenas que tiene tanta la romería y la Virgen del Rocío, ¿no? Así que, ¿quiere decir algo, José? Sí, ante todo, agradecer a Raúl estas palabras. Y, pues nada, súper feliz de presentar a mi hermano, súper orgulloso de que mi hermano sea pregonero. Creo que estoy más contento que él, porque él tiene la responsabilidad y yo lo voy a disfrutar. Nada, un placer enorme para mi familia, para mis padres, mi familia, de mi mujer, de mi... Todo, para nosotros un grandísimo placer. Y, nada, eternamente agradecido a la hermandad de Rocío de Jerez. Qué bien, José, de verdad. Yo sabía esto, Raúl, que mi hermano iba a tener más tirón que yo. Bueno, lo bueno es el tándem, ¿no? O sea, nada, claro que sí. Entonces, si, por supuesto, tanto los medios como cualquiera de los que estamos quiere hacer alguna pregunta, sobre todo al pregonero y al presentador, nosotros estamos aquí nada más que para enseñarlo, para presentarlo, pero, bueno, si hay alguna pregunta, sobre todo me imagino que hay una novedad este año, os la comento yo por si no acabáis que haya preguntarla, y es que el pregón, por primera vez, creo que por primera vez, va a ser de día, va a ser el sábado a las 12 de la mañana, si Dios quiere, en vez de, como venía siendo hasta ahora, el viernes por la noche. Entonces, es verdad que la gran mayoría de los pregones del Rocío son de día, son a mediodía. Bueno, es una cosa que esta Junta lo ha decidido así, por una serie de circunstancias que nos parecía más oportuno, y, bueno, es una novedad y por eso la comentamos. Ahí estaban estas imágenes pertenecientes a la presentación oficial del pregonero este año, del Rocío de Jerez 2017, Alejandro Sánchez Gil. Laura Gallardo, Alejandro Cánovas, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estáis? Muy bien. Hoy tenemos recetas. Recetillas. Hoy venimos a dar unos consejos. ¿Consejos en cuanto a qué? Pues, muchas veces cuando hacemos recetas, o seguimos algunos libros de recetas y tal, pues, decir que hay que fijarse bien en algún ingrediente. ¿En cuestión de qué? Pues, sobre todo, en ingredientes a lo mejor menos saludables, más grasos, y entonces, pues no es decir, quitarlo, no, sino que hay que tener en cuenta, o que lo que tenemos, perdón, sustituir unos ingredientes por otros. Para que el plato siga siendo rico, pero sustituir alimentos que no pueden dar más calorías, ya puede perder nutricionalmente calidad nuestro plato, pues, ¿cómo tenemos que hacerlo? O sea, queremos decir que cuando vamos a hacer una receta en casa, ya sea nuestra por motus proprio o una receta, que sigamos, por ejemplo, de un libro de recetas, no hay, Alejandro y Laura, que hacerla o por qué hacerla al pie de la letra. Exactamente, lo que hay que tener en cuenta es que muchas personas quieren hacer más recetas, o se quedan un poquito monotonía en casa y dicen, bueno, voy a buscar recetas en internet o en libros de cocina. Muchas veces, las recetas de internet o las de los libros de cocina contienen mucha cantidad, a lo mejor, de aceite de oliva, o te obligan, porque sigues una receta, te obligan a utilizar más cantidad de nata de la que deberías utilizar, mucha cantidad de sal. Entonces, lo que nosotros decimos y siempre proponemos es que puede ser, y es de gran ayuda, utilizar recetas de internet o de libros, pero siempre y cuando sepan la cantidad de aceite de oliva que hace falta para, si en casa vamos a comer cuatro personas y voy a hacer una receta para cuatro personas y en esa lista de ingredientes vienen 100 gramos de aceite, estás echando, no para cuatro personas, estás echando para diez personas. Porque se recomienda 10 gramos de aceite por persona. Claro, la pregunta o la cuestión que siempre nos planteamos cuando vamos a hacer en casa o llevar a cabo una receta que a lo mejor sustraemos de un libro, es que pensamos, vale, pero si es que yo no sigo los ingredientes al pie de la letra, igual el plato no me sale bien. Exacto. Pero, pero, también, ¿todo es adaptable? Todo es adaptable. Por ejemplo, si hacemos un plato en el que contenga nata, pues podemos utilizar menos cantidad de nata y a lo mejor suavizarlo con un poco más de leche que tiene menos grasa o utilizar algún yogur desnatado o un yogur o un queso batido 0% materia grasa, menos cantidad de grasa que a lo mejor la misma cantidad que contiene solamente utilizando la nata o leche evaporada, cambiar ingredientes. Por ejemplo, ahí se me acaba de ocurrir y viendo, por ejemplo, esta receta de que tiene salsa de tomate, muchas veces si vemos del tirón salsa de tomate o alguna pasta, pues utilizamos los tetabrí o tomates fritos. Incluso, muchas veces, aunque sea casero, volvemos a decir lo mismo, el chorreón de aceite, o si compramos uno empaquetado, además de tener bastante cantidad de aceite, contiene bastante cantidad de azúcares añadidos, que no es el azúcar del tomate. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues si la receta me dice 200 gramos de tomate frito, ¿qué es lo que aconsejamos nosotros? Pues que se echa a lo mejor 50 gramos y el resto lo completemos con un tomate natural, lo trituramos todo y le podemos añadir especias. Ah, perfecto. Y entonces hacemos la misma cantidad, pero de una forma más saludable. Más saludable. Hombre, es que es verdad lo que dicen ellos, tanto Alejandro como Laura, que ciertamente, en ocasiones, a lo mejor nos ponen, yo qué sé, una cantidad de aceite, ¿qué cantidad de aceite se suele poner en un plato? Lo normal es que por persona sea una cucharada sopera aproximadamente. Una cucharada sopera. Pero claro, si a eso le añadimos que algunos ingredientes ya lleva de por sí aceite, estamos tomando el triple. Exactamente. Con lo cual, no hay que preocuparse porque nosotros podemos adaptar lo que son los ingredientes a un plato de cocina que resulta al final ser más saludable. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues mira, hoy hemos traído cómo preparar una, por ejemplo, si nos queremos llevar algo al trabajo o para los niños. Nosotros siempre, vamos, aconsejamos comer, que por ejemplo, dos veces al día introduzcamos las verduras, tanto en almuerzo y en cena. Bien. Entonces hoy traemos un plato de pasta. Vamos a hacer como una ensalada de pasta, pero vamos a darle una mezcla entre espaguetis y macarrones, pero los espaguetis no van a ser de pasta. Para eso tenemos... Esta maquinita. Esta maquinita y mientras Laura, si quiere, va sacando... A ver, vamos comentando lo que vamos a hacer, ¿vale? Exactamente. Esta maquinita lo que hace es, tú metes las verduras, sobre todo calabacín o zanahoria en este caso también, y primero vamos a hacer una cosa. Lo vamos a cortar para que se vea. Nosotros siempre recomendamos que en este caso, en vez de que el plato sea solo de pasta, sea principalmente provenga de las verduras. Bien. ¿Vale? Vale. Entonces, ¿qué es lo que vamos a darle? A nuestro plato va a ser un colorido y una forma también graciosa para los niños a la hora de consumir las verduras. O sea, aquí estamos sacando espaguetis de zanahoria. Ahí está. Exactamente. Espaguetis de zanahoria y espaguetis de calabacín. Ah, qué maravilla. Y así también estamos animando y educando a los chavales en edad infantil a tomar verduras. Claro. Claro. Luego ya, cuando pongamos las verduras, que en este caso hemos traído para utilizar... Esto se llama espirilizador, de espirales. ¿Espirilizador? Ahí está. Ok, perfecto. Es una máquina que, como veis, es fácil de utilizar, solo hay que introducir la verdura y hacer como en forma de sacapunta. Hacer giros. Ahí también otro, no solo está este material, podemos encontrar en el supermercado otro que es como un rallador. Un rallador. A mí también lo saca. Otro que es como una mandolina. Ajá. Hay diferentes variedades, como podéis ver. Hombre, y yo creo que también esto del colorido es muy atractivo para los niños. Claro, ahí está. Así que... Entonces, ¿qué es lo que nosotros aconsejamos que tenga en nuestro plato? Pues que la mitad de nuestro almuerzo o de nuestra cena provenga de las verduras. Ah, muy bien. Luego vamos a poner una pequeña cantidad de proteína. Al ser posible, una proteína que no sea muy procesada. Evitar chacinas, embutidos. Y en este caso, pues, si no he tenido tiempo de ir a la carnicería, a la pescadería, decir también que las conservas pueden ser un buen recurso. En este caso vamos a poner una latita de altura al natural. Al natural. No en aceite de oliva, sino en el natural. Claro, porque nosotros lo que estabas comentando antes, si aparte del aceite de oliva de la receta, ya los alimentos también contienen grasa, pues ya se nos puede... Estamos añadiendo más grasa. De más. Entonces, pues como nosotros vamos a añadirle grasa a nuestro plato, pues ya va a tener el sabor de las especias que le vamos a poner. En este caso, la grasa que hemos traído hoy va a ser el aguacate. Muy bien. Que ya le aporta grasa. Claro, que lo que pasa, como decíamos antes, el aceite de oliva, se recomienda 10 gramos, una cucharada por persona. Pero el aguacate es de la misma familia del aceite de oliva, una grasa monoinsaturada, muy importante para incluir a diario, pero al ser una fruta tiene un alto contenido en agua y en fibra. Entonces, ¿qué es el truco? Que podemos consumir más cantidad que el aceite de oliva. Ah, perfecto. Además, un truco muy bueno, Robert, es que cuando vamos a utilizar el aguacate, si lo vamos a comer y estoy solo en casa y solamente voy a comer yo, no tengo por qué comerme a lo mejor el aguacate entero. Entonces, siempre utilizar, cuando lo abro, la parte que no contiene el hueso. Y esta parte se puede guardar y si se deja el hueso, no se me oxida. Ah, sin el hueso no se oxida el aguacate. O sea, con el hueso no se oxida. Dejar el hueso siempre hasta la última hora. Ah, perfecto. Y otro truquito es coger un limón, le echamos dos o tres gotitas. Lo podemos tapar con papel. Y papel fin. Y evitamos que eso oxida. Y evitas que se ponga negro. Perfecto, pues estos son trucos que también hay que llevar a cabo. Hay que saberlo, evidentemente, y estar informado para que en esta ocasión, como ha contado Alejandro, el aguacate no se oxida. Unas gotitas de limón y listo. Pero siempre con el hueso, ¿eh? Exactamente. Y nunca quitárselo hasta la última hora. Sí, hasta que terminemos de consumirlo. Exactamente. Y entonces te puede durar un aguacate, depende de cómo los quieras utilizar, si es para desayunar o si es para almorzar, pues te puede durar el aguacate fácilmente tres o cuatro días en la nevera. Y sin problema de que se eche. Sin problema de que se te ponga negro. Qué buena pinta está teniendo la ensalada, ¿eh? Qué maravilla. Una forma saludable de comer. Y, evidentemente, agradecer a Laura y a Alejandro que nos eduquen en este sentido. Claro, ¿y qué es lo que hacemos? Que siempre cuando vamos a hacer, por ejemplo, una receta, en este caso de pasta, lo que más ponemos es... No, lo que utilizamos como ingrediente principal es la pasta. Es la pasta. Como podéis observar, nosotros lo hemos hecho totalmente a lo contrario. Hemos empezado rellenando nuestro plato con verdura. Y ahora le vamos a enseñar la pasta. Exactamente. Porque, por ejemplo, aquí lo que tenemos es eso. Que también queríamos ver esa foto. Que te pones una ensalada de pasta y la cantidad mayoritaria del ingrediente es la pasta. Pues vamos a verlo para que en casa también tomen buena nota. Aquí lo hemos hecho al contrario que van a ver en esta fotografía. Aquí prima la pasta, como pueden comprobar. Y para que resulte ser más saludable, Alejandro y Laura lo que van a poner es una cantidad mínima de pasta. Comiendo el mismo plato. Comiendo el mismo plato. Pero va a primar la verdura. Y otra cosa muy muy importante, estamos utilizando una pasta integral. Integral, eso es. Perfecto, pues le ponemos la pasta. ¿Hay formas de aliñar esta pasta? Sí, ahora vamos a... de diferentes maneras. Esta pasta, por ejemplo, le hemos añadido una grasa ya. Entonces, el aceite de oliva, podemos prescindir del aceite de oliva, porque ya tiene el aguacate. Y nosotros hemos traído un poquito de sal. En este caso, nosotros siempre aconsejamos que sal... Le añadimos la sal antes que el líquido. La sal yodada. Yodada, sí, sí. Sal marina, sal yodada. Se la añadimos antes que el líquido. Un poquito de curry. Qué maravilla. Oye, esta ensalada, ¿se puede tomar a cualquier hora del día? Claro. Hombre, nosotros podemos merendar o desayunar verduras, cómo no. Si lo importante es tomarlas a lo largo del día. Y cenar. Claro. Por supuesto, porque cenar hay que cenar levemente. Por supuesto. Claro, ya dependiendo del ritmo de la persona. Si, por ejemplo, esa persona tiene que trabajar y su ritmo de vida es más intenso por la noche, puede perfectamente desayunar una pasta así o incluso un deportista. Y los rápidos. Y los rápidos. Y los rápidos, ¿sabes? Oye, vosotros vais a durar toda la vida así de bien. Hombre, y hacemos ejercicio y somos felices. El deporte, hombre, estoy enamorado, imagínate. No me tires de la lengua, Alejandro, que luego pasa lo que pasa, te lo digo, ¿eh? Que a mí lo único que me hace falta es que me encendáis la llama un poquito. Bueno, ahora cuando eso, hemos echado la sal, hemos echado el curry o la cúrcuma, que también sirve. Y ahora le vamos a echar un poquito de limón. Y ya la grasa se le ha modado con el aguacate, que no hay que siempre aliñar con aceite de oliva. Entonces va a tener el jugo, va a tener el sabor también de la grasa monoinsaturada. Y tenemos una ensalada súper saludable. Oye, ¿tiene nombre esta ensalada? Es una mezcla que parece en espaguetis, pero son, como has visto, espaguetis de calabacín y de zanahoria. Además, una forma muy divertida para comerse. Es una ensalada de pasta, pero más saludable. Vale, pues vamos a poner un nombre, ensalada de pasta del programa de Robert. Ah, venga. Mira, cada uno va riendo para... Cada uno va riendo para lo suyo. Digo, ensalada de pasta, y dice Alejandro de Nuteko, digo, del programa de Robert. Entonces Robert, has visto, te come un buen plato de pasta, pero diferente. Distinto, diferente, divertido, y además... Menos valor energético. Eso es, por eso se le va a decir... Saludante, muy saciante. Muy saciante. Y además, saludable, que es lo importante. Ahí lo tenemos. Este plato de ensalada divertido, ensalada Nuteko. Así que, si quieren saber más de él, o se han perdido algún ingrediente, llamen a Nuteko, ¿dónde estáis vosotros? ¿Qué teléfono tenéis? Pues mira, nos pueden encontrar el número de teléfono y tal en redes sociales. Nos pueden encontrar tanto por Instagram, también por Facebook, o en nuestra página web, que es www.nuticonutricion.com, o en nuestra clínica, que está junto a Hipercor, en la avenida Andalucía. Perfecto. En el frente de Hipercor. Para sentirse saludable, no lo duden. Centro Nuteko, que es donde miran por nosotros y por nuestra salud. Alejandro, Laura, ¿algo más que comentar? Pues nada, que intentemos todos los días... No, hombre, siempre hay cosas que decir. Que intentemos todos los días aportar, en vez de la regadera, pues regar nuestro cuerpo de forma saludable. Otra que me está tirando a mí, que está enciendiendo la mesa. Hombre, que son frases que también la podemos acompañar a mí. Sí, porque, bueno, la regadera se puede utilizar para regar al amor y para regarnos a nosotros mismos también, saludablemente. Yo creo que es importante, porque si estás bien... O sea, estando uno bien por dentro... Eso también es importante. ...lo que desprende... También está bien. Es más felicidad y todo bien. Porque te ríe, Alejandro, no es nadie. Te voy a decir una cosa a la otra. No, 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 tú no pienses por mí. Claro, él lo suelta y luego yo me hace gracia. Y luego dice, dice, no, no, es que tú, 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 no, no. Tú piensa por ti lo que tú dices. Yo, lo que digo yo, sale de mi boca. Alejandro, no eres tú nadie. ¿Qué te parece si la probamos o allá ha desayunado? Es que yo he desayunado. Ah, vale, pues mira. Pero, mira, un día vamos a hacer una cosa. Cambiamos de hora la sección, la hacemos más cerquita del mediodía y comemos aquí. Venga. Oye, que me encantaría. Cali, como estamos con una cita cada uno. Y comemos lo que hagáis. Venga. ¿Vale? Con una buena jarrita de agua. Con una jarrita de agua. ¡Oh, qué maravilla! Nos ponemos un chanda. ¿Qué no hacemos que uno de ellos? Venga, pero eso antes. Antes si no... ¿Cómo, cómo? Sí, sí. Sí, hombre, esto hará los dos. El Cristo de los doce apóstoles aquí. Una olla, una olla. Bueno, pues, Alejandro, Laura, muchas gracias. Muchas gracias. Como siempre, feliz día del amor. Es que por sistema lo tengo que decir. A todos los invitados. Aunque me diga Alejandro, pues célebralo tú. Un poco soso, ¿no? ¿No, Laura? ¿A que sí? Tiene unos puntos. Tipo, tú te partes con tu niño, con los puntos de tu niño. Él es que, ella es que, mira, tú no apunto, pero me hace una gracia. Hombre. Muchas gracias. Muchas gracias. Que lo paséis bien mañana. Y ahora toca el turno de hacer un alto en el camino. Repasamos los escaparates y volvemos nada en dos minutos aquí en el programa de Robert. Hasta ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.